Música ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Hola chicos, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Es un gusto estar frente a sus pantallas, saludarlos y sobre todo tener la información para todos ustedes. El día de hoy el ingeniero Esteban Reverto Granados Cuayla, jefe de seguridad ciudadana, habría dado algunos alcances de la convocatoria para agentes del serenazgo. De las emisoras o de los programas que ustedes manejan. Sí, si bien es cierto, se está lanzando la convocatoria del concurso público CAS número 002-2024 de la Municipal Formicial. Se está solicitando en esta oportunidad una cantidad de 12 agentes de serenazgo a pie, 6 agentes para patrullaje en camioneta y un agente para vigilancia a través de cámaras. ¿Cuáles son los requisitos o los puntos que ellos deben cumplir para poder participar? Ya, como requisitos en cuanto a la experiencia laboral, experiencia general de un año en el sector público privado, competencias, puntualidad, responsabilidad, cooperación, tolerancia, proactividad. En cuanto a la formación académica, mínimo, secundaria completa, cursos de especialización, los cursos son opcionales, conocimientos para el puesto, primeros auxilios también opcional, manejo de vehículos en cuanto a la parte que corresponde. ¿Cuánto va a ser el monto que ellos van a recibir? ¿Por cuánto tiempo es el tema del contrato que ellos tendrían? Ya, el contrato de este concurso es para los meses de noviembre y diciembre y los montos para personal a pie son de 2.000 soles y para personal motorizado y para cámaras es de 2.200. ¿Hasta cuándo pueden presentar sus documentos para poder participar en este concurso? Bueno, la publicación, la convocatoria se ha realizado desde el 14 al 23 en la página de la convocatoria de la municipalidad y el día de hoy y mañana se está realizando ya la inscripción de los postulantes a través de la ficha del postulante. ¿Cuántos puestos es que se va a hacer beneficioso los que postulen? Se está, un total de 20 puestos se están solicitando para el concurso. Bien, ¿tienen que tener algún tipo de, por ejemplo, las personas que manejan, ¿tienen algún tipo de brevete, algún tipo de documentación que sepan, que corroborre, que puedan tomar este cargo? Claro, para el tema de camionetas se les gusta la licencia A2 para el tema de camionetas, ¿no? En el caso de los que ingresen también y tengan licencia de motos, también licencia de motos, ¿no? Este concurso también, los puestos que usted acaba de decir, mejor dicho, ¿también va a permitir que participen mujeres también? Sí, sí, está abierta la convocatoria. Tenemos mujeres ahorita en el grupo de serenazgo. Y, sí, está también abierta la convocatoria. Bien, ingeniero, el tema de seguridad ciudadana, ¿cómo va aquí desde su gestión con todo lo que es la provincia mariscal nieto? Bueno, recién he asumido, bueno, hace aproximadamente tres semanas el cargo y estamos haciendo, bueno, los trabajos, poniendo al día algunas documentaciones. No, no tuvo jefe de seguridad ciudadana un tiempo la oficina y entonces ha habido bastante documento que ha estado pendiente. Ya estamos terminando de hacer el despacho y haciendo las coordinaciones para toda la documentación pendiente, perdón. Y también para, y también la documentación que sigue llegando, ¿no? Se maneja documentación tanto en el área de lo que es los requerimientos, para la parte operativa, la parte logística y también de personal, ¿no? Ya que los contratos, digamos, se vencen cada tres meses y hay que nuevamente lanzar procesos para poder contratar otra vez. ¿Cuáles son los avances que se tienen respecto al tema de equipamientos para estos efectivos de serenazgo? En el tema, por ejemplo, del equipamiento, se ha hecho el mantenimiento de tres videocámaras que trabajan en la central de videovigilancia. Ahorita se cuenta ya con las 15 videocámaras instaladas en los puntos correspondientes que están operativas. Están operativas y se cuenta con aproximadamente tres motos que ya se están haciendo el mantenimiento y se ha gestionado también el mantenimiento de las otras motos que todavía, digamos, se pueden recuperar. Estamos a la espera de la llegada de un grupo de motos que posiblemente para la fiesta de Moquegua estén llegando. Justamente, ingeniero, hablando de las fiestas de Moquegua, ¿cuál es el plan de estrategia que se tiene desde la Oficina de Seguridad Ciudadana para con la población ya que se viene el aniversario de Moquegua? Claro, se están haciendo las coordinaciones con las juntas vecinales, se está haciendo un trabajo con la policía, se están haciendo los operativos de amanecer seguro, de las marchas por las calles por la seguridad ciudadana, se está participando activamente en esto y también se está planificando a la llegada de nuevas unidades poder abarcar mucho más área de la que nosotros coberturamos con las movilidades que ahora las tenemos un poco limitadas. Se va a tomar también el tema de la fiscalización a diferentes locales nocturnos, bueno, en lo que compite a su jurisdicción de Mariscal Nieto. Sí, se hacen trabajos conjuntos con la fiscalía, con el área de fiscalización de la municipalidad. Ellos programan las fechas de fiscalización y nosotros apoyamos los operativos. ¿Cómo se ha visto, según desde su gestión, el incremento o ha reducido la delincuencia, la inseguridad aquí en Mariscal Nieto? Bueno, la delincuencia es variable, ¿no? Hay días donde yo observo los fines de semana, sobre todo, ¿no? Hay más casos de accidentes de tránsito, grescas, robos, ¿no? Ahora, por el tema de las fiestas, como bien sabemos, llega bastante gente de otros lugares y se incrementan este tipo de casos. Entonces, Ingeniero, ¿a qué número se puede comunicar la población para que puedan llegar a tiempo los efectivos de serenazgo en caso haya algún tipo de incidente? Sí, justamente estamos bien que ustedes me han visitado porque nosotros actualmente manejamos un número de celular que es el 988-80-870. Pero este número, justamente, como la gestión anterior lo tuvo a nombre de una persona, se va ya a institucionalizar a nombre de la municipalidad y se va a tener que cambiar. En su momento, vamos a enviar el comunicado a los medios de prensa para que podamos anunciar el nuevo número de serenazgo. Y entonces, se viene trabajando desde su gestión para mejorar el tema de lo que es la seguridad ciudadana, la fluidez también de los efectivos policiales para que lleguen a cada incidente. Así es, así es. Bien, entonces, un mensaje final, Ingeniero, que quiera dar e invitar también a que puedan postular a esta convocatoria a casa. Sí, agradecer la entrevista e invitar a toda la población, a todos los jóvenes señoritas que quieran pertenecer al cuerpo de serenazgo para que postulen a esta convocatoria y podamos escoger los mejores talentos que tenemos en la población. Alguna vez yo estuve como sereno y postulé también en un concurso y fui parte de la primera promoción de serenazgo aquí en la municipalidad. Bien, vamos a ir con más información el día de hoy para dar algunos detalles. También, profesor Renzo Quiroz Vargas, gerente de Desarrollo Económico y Social, habló sobre las actividades que se realizarán este 31 de octubre. Una caminata zombie y un homenaje a la canción criolla. Sí, estamos programando las actividades ya que están enmarcadas en el programa de festejos por el aniversario de Moquegua. Invitar a toda la población el día martes 29 a partir de las 7 de la noche estaremos presentando a las 12 candidatas que van a disputarse el centro para señorita Moquegua. Esto se va a desarrollar en la plaza de Armas de nuestra ciudad. Esperamos contar con la participación de toda la población. Todo está ya coordinado para brindar un espectáculo bonito donde cada participante va a dar a conocer a quién representa, su edad y qué es lo que realiza y sus expectativas por Moquegua. Profesor, coméntenos también acerca de las actividades que se van a realizar ahora este fin de mes. 31 de octubre, celebridades que siempre acostumbra ser nuestro Perú por el día de la que se crió y a Halloween. Coméntenos un poquito la organización que se viene realizando desde su gerencia. Bueno, el día 31 nosotros vamos a iniciar una actividad con la participación de los niños que siempre vienen y están en la plaza de Armas. Entonces, creo que es responsabilidad nuestra brindarles también dentro de las fiestas de aniversario que ellos puedan tener su espacio. Es así que va a haber show infantil de Halloween para los niños a partir de las 4 de la tarde hasta promediar las 7 de la noche. Hoy invitamos a todos los padres. Lo que queremos es que vengan los padres con los niños y estén ahí compartiendo de todo este show artístico que se les va a presentar en homenaje a los niños. A partir de las 7 de la noche habrá el bingo programado por la comisión de festejos y 8 de la noche la noche criolla en homenaje al día de la canción criolla. Esto con la participación de peñas propias de la localidad. Nosotros apostamos por la gente de Moquegua. Se han contratado tres grupos musicales para que puedan alegrar esa noche. Estaremos en la plaza de Armas. También se ha invitado a que los emprendedores que tienen dulces, pasteles, que vendan gaseosas. No se va a vender ningún tipo de licor. Es una reunión de celebración familiar. Por eso invitamos a que los padres de familia vengan con sus hijos a divertirse, a compartir. Ahora, también hemos recibido la comunicación del grupo Emprende Joven que va a realizar la caminata zombie por la ciudad. Estamos apoyándole porque esa iniciativa, nosotros como Gerencia de Desarrollo Económico Social, tenemos que brindar todas las facilidades. Entonces ellos se van a concentrar en el parque del maestro, van a recorrer la avenida Balta y también van a ingresar a la plaza de Armas. Aparte de eso, tengo conocimiento que hay otro grupo que va a pasar con movilidades también disfrazados. Hay unas personas mayores que están organizándose. Entonces va a ser algo que de repente no lo hemos visto antes, pero que va a causar mucha expectativa en el marco de esta actividad. Profesor, en cuanto a la caminata zombie, ¿cualquier persona que quiera unirse a esta caminata puede hacerlo o hay algún tipo de inscripción, algunos grupos? Es cualquier persona. Están convocando a todas las personas de todo tipo de edad a que puedan concentrarse en el parque del maestro y empezar esta caminata. Este Emprende Joven es un grupo que está convocando libremente. Y como te digo, hay otro grupo que está convocando y van a salir en carro. Ahora, profesor, ¿cómo se hace el tema de las medidas de seguridad sabiendo que van a echar las vías de tránsito? ¿Va a haber permisos por la parte de la policía? Ya nosotros como municipalidad estamos generando todos los permisos correspondientes, el uso de las vías, el uso de la plaza de armas, ya está todo listo. Es nuestra obligación, ¿no? Brindar la seguridad. Ya se ha hecho el plan de contingencia con todas estas actividades. Ya lo tenemos aprobado. Hemos pagado los impuestos correspondientes. Lo único que falta es ingresar a la prefectura el día de mañana. Ya todo el expediente completo y esperar la pilla de 10 meses. ¿Va a haber una premiación o regalos para un mejor infrase? ¿Podría decir, profesor? Bueno, nosotros no queremos que los niños se sientan... Tú sabes que hay un ganador y son casi 500, 600 niños. Entonces, creo que todos son ganadores esta noche. Para eso estamos haciendo este espectáculo, para que todos ganen, todos se sientan contentos. Al premiar a uno hay otros que... Entonces, no estamos buscando eso, sino que estamos buscando que se diviertan, que vivan, que se involucren, pero que estén con los padres de familia ahí. Esa es la intención. Entonces, profesor, en cuanto al homenaje de la canción criolla, ¿sabe quiénes son los que se van a presentar, los artistas que se van a presentar? Bueno, tengo conocimiento de que viene un grupo de Hilo. Hay la señora Consuelo... O Carmen, Carmen. Es una... La criolla, ¿no? La música criolla es bien conocida, Carmen. Y también la orquesta que toca rock. No recuerdo el nombre. Doctor rock, pero ahora va a... Vamos con más información. La ingeniera Flora Ángel, MNS, gerente encargada de Desarrollo Económico, comenta sobre las diferentes actividades y concursos que se van a realizar como parte del programa del aniversario del Distrito de Samegua. Nos ven muy bien, estimados vecinos que ahora nos ven. Nosotros en el municipio de Samegua, nuestro distrito, venimos haciendo todas las actividades, ya que cumplimos los 130 años por aniversario. El día de ayer hemos tenido un conversatorio, de lo cual hemos invitado a tres generaciones que nos tengan a conocer cómo era Samegua Antigua, cómo estamos ahora, y lo cual ha sido muy beneficioso. Ha habido gente joven, gente mayor, que ha podido escuchar cómo era antes, cómo era... Nos íbamos de paseo a la represa, la visita a la mora, entonces teníamos nosotros un peaje. Entonces, toda esa situación es como desde dónde era antes Samegua, dónde estaba demarcado. Ahí el ingeniero Ceballos daba, el ilustre ingeniero, daba a conocer todas estas pautas, cómo eran Samegua Antigua. El día de hoy tenemos, como dijo nuestro compañero Rudy, el concurso de canto. Ya hubo el casting, más de 15 niños van a participar, están ustedes invitados a partir de las 5 de la tarde. El día de mañana tenemos a partir de las 9 de la mañana un concurso de pintura rápida. Están invitados, ya están seleccionados por colegios. Los mejores alumnos van a ir a concursar, niños y adolescentes. Y también nuestros artistas clásicos del distrito, así como en la región, van a ir a exponer su trabajo. ¿Hay un tema específicoso, el tema del concurso de pintura? No, es libre. Es libre, los niños van a hacer volar su imaginación. Entonces, ya los docentes primero han preseleccionado en sus instituciones educativas y han enviado a la terna que va a participar. Eso es en cuanto al día de mañana 25. También tenemos el campeonato que va a ser en el Coliseo de Interbarrios de Deporte. El día sábado por la mañana tenemos a partir de las 8 de la mañana nuestra gran maratón. Está categorizado en 3K, la maratón inclusiva y en 5K. Tenemos también la presentación del proyecto de misionales en donde nuestro señor alcalde, él preocupado por la niñez, la adolescencia y la juventud del distrito. Este proyecto contempla el componente de educación en donde se permite contratar a docentes para que puedan ellos reforzar calidad de entrenadores en fulguito, volei, atletismo, canto, teatro, banda y danza. Entonces, este proyecto va a ser presentado el día sábado. También ahí vamos a tener la presencia de todos los centros educativos del distrito. Y en la tarde tenemos el concurso de cosplay. Entonces, nosotros, estimados periodistas de nuestras épocas, nosotros era el concurso de disfraces, ¿no? Entonces, ahora a los chicos le han puesto el nombre de cosplay. ¿Por qué? Porque pueden ellos disfrazarse de su personaje favorito, de la televisión, del teatro, ¿no? De las redes. Entonces, tenemos el primer K-Comics Samewa Fest. Este concurso de cosplay hay tres categorías. La categoría niños de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 17, jóvenes de 18 a más. Entonces, ahí los niños pueden disfrazarse si es de Disney, de Disney Travel, entonces, cómics también, porque integra también cómics y animes, ¿no? Los premios se dijeron. Los premios los está poniendo una empresa privada, pero ellos son sorpresas y van a ser entregados en la festiferia, el día 10 de noviembre. Cada categoría tiene tres ganadores, desde el tercer puesto, segundo y primer puesto. Entonces, eso es en cuanto al cosplay. En cada lapso de cambio de cada categoría va a haber participación para el público asistente. Va a haber... Número artístico. Espéreme, no se me hace leer. Va a haber las trivias en donde vamos a interactuar con los ciudadanos asistentes. Yo los invito a los papitos, a las mamitas, lleven a sus niños, disfrácenlos. Vayan a pasar un momento, una tarde alegre en nuestro distrito. Ustedes saben que el distrito es cálido y todos los vamos a recibir con los brazos abiertos. A todos, bienvenidos sean. Después que termine este concurso, tenemos el concurso de K-pop. Ustedes saben que los jóvenes aquí al frente del Banco de la Nación practican, están todos invitados. Pueden inscribirse en el link de la página de la municipalidad, en el del Face. Ahí están los links para poder concursar. Sigan abiertas las inscripciones. Este K-pop tiene dos categorías. Adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes adultos de 18 años a más. También. Son tres premios por cada categoría que ellos van a recibir su premio en la festiferia el día 10 de noviembre. Entonces, se los invita a todos los jóvenes, adolescentes, adultos. Estimado Wilber, puedes ir a participar tú, que no bailarín eres. Entonces, ahí necesitamos que vayas a concursar en el K-pop. Después, igualmente, va a haber las trivias, las preguntas al público. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de... Tienen que estar al tanto aquellos que son seguidores de los animes. ¿Qué figura o qué niño va en su nube voladora? Entonces, hay al concurso, ¿no? Oh, ya, Goku. El rey mono. Así, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Bien, amigos, vamos a ir con más información. Y para dar detalles, también el día de hoy, octogenario habría sido estafado. Con venta de terreno en el centro poblado de San Francisco, tenemos los detalles. El chandro de un anciano de la tercera edad, ellos tienen que ser conscientes de que por acá el terreno no está por 30.000 soles. Ahora, la otra compradora, igual, igual, que sean conscientes, que sean conscientes, son jóvenes. ¿No les da pena un anciano de la tercera edad? ¿Qué va a hacer de su vida? Ustedes lo van a ver, jóvenes que han comprado el terreno del vecino. ¿Ustedes se van a hacer cargo de él? ¿Quién lo va a ver más adelante? No tienen piedad, no tienen piedad de él. Hasta incluso lo están denunciando a él también. Están poniendo denuncias que no es. Entiendan que él es un señor de más de 80 años. Señores, que han comprado el terreno de don Modesto Lazo. Muy bien, muchas gracias a la vecina. Gracias, don Modesto. Señor, muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido el inconveniente por el cual usted se ha comunicado? ¿Qué es lo que ha suscitado el día de hoy? Que ya acá las señoras que han comprado el terreno acá, mi vecino, le han dado 30.000 soles y no es justo. Mire usted, caballero, tiene más de 80 años y él no ha firmado nada. Han firmado por él, por él han firmado y no es justo lo que están haciendo con él. ¿Este terreno dónde estaría ubicado? Aquí, aquí sí está, mire usted. Tómenle fotos, todo ahí está. De adobes. Déjale, ahorita, por favor, tómenle. ¿En cuánto más o menos estaría valorizado este terreno? Sí, el terreno está valorizado en 50.000 dólares. Cada parte, son dos partes que ha vendido. Por ser zona céntrica, puestas, veredas, agua, luz y de lado a lado, puertas, salidas a las dos calles, el terreno está valorizado en 50.000 dólares por lo mucho. Soñito, ¿quién ha sido el que ha hecho el trato, este trato y, bueno, este monto que no vale el terreno? Es que la municipalidad ha vendido terrenos a las personas que se han ido a Villa Francia, ha vendido terrenos que están valorizados en casi 100.000 soles y son zona barranco, no es zona así como acá, como usted ve, ¿no? Con pistas y veredas, de lado a lado. Estamos cerca de la ciudad y no es justo, pues. Este terreno no cuesta así. Entonces, ¿la municipalidad habría sido la que ha hecho el trato, por así decirlo, con los compradores? No, 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 no. Los que han hecho, o sea, los compradores viven cerca a nosotros, son vecinos. Incluso la señora Judith Choque, ella es presidenta de las juntas vecinales de San Francisco. ¿Cómo se puede aprovechar así de un señor de la tercera edad? Y ahora se le dice que aumente siquiera que llegue a un monto y no quiere ni aumentar. ¿Qué va a hacer del caballerito? La señora tiene tremenda casa, su hijo igual, es el único hijo. ¿Por qué no ella le vende su parte, que tiene ahí una parte en blanco, sin construir, que es grande, le vende al hijo? ¿Por qué el hijo viene y se aprovechan así de mi vecino? Eso es lo que nosotros nos vamos, si no es justo. ¿Desde cuándo se han dado cuenta ustedes que este...? Recién, hace poco, hace poco, recién este año le han comprado, ¿ah? Y lo han cambiado el agua, la luz, ya, todo lo han hecho. A pasos agigantados lo han pasado a su nombre, todo, todo. Y entonces, en todo caso, ustedes como vecinos, ¿qué es lo que están queriendo o qué es lo que están pidiendo ustedes para apoyar a este adulto mayor? Que le hagan justicia, pues, dotan las autoridades, por favor, señores autoridades. No se pueden aprovechar así de un señor de la tercera edad. ¿Qué va a hacer de él cuando sea más viejito? Pueblo de Moqueo, apoyemos a nuestro vecino. El señor lava platos, él se gana la vida honradamente lavando platos. Él está mal ahorita, ya no puede ni caminar. Y a mí me da mucha pena eso. ¿Qué va a hacer de él? Él vive solo, él vive solo, él vive solo. Bien, muchas gracias. Señorito, ¿han presentado quizá alguna denuncia a la policía para poder ver este caso? Quizá que se hagan cargo, alguna ayuda. Sí, hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a varias entidades, y lo único que nos dice es que denuncien, denuncien a la Fiscalía. Y un abogado nos quiere cobrar 30 mil. ¿De dónde vamos a sacar 30 mil soles? ¿De dónde? Y solo es por una parte. ¿De dónde sacamos esa plata? El señor no tiene, ya no tiene plata. ¿Cuál es el nombre del señor? Disculpe, para que pueda repetir y la gente pueda apoyarlo también. El señor se llama Modesto Lazo Manchego. Modesto Lazo. Sí. ¿Más o menos cuántos años tiene? Tiene 82 años. 82 años. Bien, señorita, entonces, ¿ustedes también de las autoridades? Vamos a ver el terreno, entonces. Bien, vamos a ver el terreno. Acá tenemos al señor Modesto, del que, pues, básicamente, unos vecinos se habrían aprovechado adueñándose del terreno, un terreno que está valorizado en alrededor de 50 mil dólares, nos mencionaron. Bien, amigos, nos vamos con más información el día de hoy. Nos vamos a una pausa, pero antes tenemos una notita para compartir. 250 trabajadores de construcción civil de Moquegua viajaron a Lima para la gran marcha contra la delincuencia. Estos trabajadores de construcción civil viajaron y esta importante actividad se llevará el día 24 de octubre. La movilización busca alzar la voz ante el incremento de la inseguridad en el país. Heimer López, representante del gremio en Moquegua, destacó que más de 50 mil trabajadores en todo el país se estarían reuniendo. También aprovechó para reconocer el esfuerzo de sus compañeros, quienes han contribuido para hacer posible su participación en esta movilización. Pausa, volvemos. 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 Mi nombre es Luis Ángel Guaribélez y actualmente tengo 28 años. Mi proyecto se llama La Granjita y este proyecto comienza de la crianza de cuyes y de cerlas. Investigamos un poco y podía hacer quizás el compostaje y después la lombricomposta, que es la aplicación de las lombrices al compostaje para crear finalmente humus. Y ese es nuestro emprendimiento. Realmente nos va a beneficiar SAUDER al darnos esta capital semilla. Por ejemplo, una picadora, nos están dando una cocedora para sacos. También nos están brindando baldes para poder ir a hacer el reciclaje en los hogares. Y gracias a este programa ellos también me han ayudado a poder ver otro enfoque más amplio de poder trabajar con la ciudad y poder ser parte de una solución más grande. Decirles a cada uno de esos jóvenes que están aquí, ¿no? Estos programas como Emprende Joven para poder impulsarte y lograr tus medios. SAUDER Perú. Minería que crece contigo. SAUDER Perú. Minería que crece con una solución más grande. SAUDER Perú. Minería que crece contigo. Oficial. Continúa. Minería que crece con una solución más grande. ¡Suscríbete! A pesar de los problemas que pasamos cada día Las heladas, inseguridad y la situación económica actual del país Hoy quiero decirte a ti, emprendedor, que hoy sí puedes Hoy sí puedes emprender Hoy sí puedes comprar más mercadería Hoy sí puedes ampliar tu negocio Hoy sí puedes mejorar tu casa Hoy sí puedes comprar los regalos para tus hijos En esta Navidad estamos contigo para que hagas realidad tus metas Tú puedes hoy sí, hoy Solicita tu crédito con cuotas pequeñas y plazos flexibles Además por tus créditos entras al sorteo de 15 premios de efectivo de 500 soles cada uno Y 15 electrodomésticos ¡Feliz Navidad! Te desea Cooperativa Santa Catalina ¡Siempre te damos más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.p y haz clic en el botón de Mi Cable Club o ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.p Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Muy bien, vamos amigos con más información el día de hoy. Damos cuenta también que el abogado Oscar Greco Condori, su gerente de transportes, habló sobre los constantes accidentes que se vienen dando en nuestra ciudad. Ha comentado sobre las gestiones que se vienen realizando. Gracias. ¿Cuál es la situación que tiene tras varios accidentes que están ocurriendo, sobre todo los fines de semana? Ah, sí, bueno, señalar que el reporte que no se alcanza la policía o cuando tenemos nuestras reuniones por seguridad, en lo que es seguridad vial, cuando la policía hace nada a tránsito, justo ustedes llegaban y pudieron percatarse, ¿no?, que se estaba retirando el superior de la Policía Nacional de Perú en el Tránsito de Xamego, con el cual debatíamos la posición de los accidentes de tránsito. El reporte que tenemos nosotros de todo el fin de semana y del día de ayer, justamente, en su mayoría, en un superior del 90%, es por imprudencia y por conducir en estado de debredad. La cantidad de infracciones por conducir en estado de debredad es alta en Moquegua, lo que indica que no hay responsabilidad por parte de los conductores. Y de otros accidentes es por la imprudencia. El otro 10% se debe a la imprudencia y al exceso de confianza que ellos tienen. Se ha visto que en los últimos accidentes que ha habido, y en dichos sectores cuentan con la señalética respectiva, las mías no están dañadas, se podría decir en su totalidad, y son zonas donde, una ha sido próxima a un colegio, la otra también existe a reductor de velocidad. Entonces, es la imprudencia, ¿no? El exceso de confianza que tienen algunos transportistas y la que lleva durante todo el año y que han tenido un desenlace fatal, también ha sido en estado de debredad. Entonces, no podríamos señalar en este momento por accidentes, por fallas mecánicas hasta el momento. ¿Qué recomendación se le podría dar a la población, a los conductores, sobre todo, que de alguna u otra manera generan este tipo de imprudencias en no respetar señalizaciones o, bueno, excederse en velocidad? Sí, justamente nosotros tenemos el alcance con el servicio de transporte urbano, con el servicio de transporte especial de taxi. Se los capacita, siempre se trata de orientar, ¿no? Pero no tenemos el alcance con el sector privado, o sea, con el tránsito de cierta manera, ¿no? Y es por ello que se ven también accidentes por ese lado, por conducir en estado de debredad. Nuestros conductores, no existe una política donde ellos deban capacitarse en tolerancia cero, por ejemplo. Para el servicio público, sí, les exigimos cualquier cantidad de requisitos, cursos. En cambio, para el sector privado, no. Tienen una licencia 1 a 1 que no es profesional, como la A2B, y ahí salen a conducir, ¿no? Los accidentes, ya, y el rango de edad que tenemos es de 18 a 27 años. O sea, no tenemos un rango superior, pues, y va decayendo, ¿no? Más tenemos y tenemos en motos lineales, en estado de debredad de motos lineales. O sea, esos datos estadísticos contamos y estamos tratando de dirigir un plan de trabajo con ellos, pero su asistencia de estas personas a los cursos cuando se brindan es casi cero. No asisten. Nosotros aquí, a través de la sugerencia, cuando emitimos licencias de conducir, los capacitamos antes, los orientamos. Les decimos, mira, una vez entregada ya procedes a tener una licencia y tienes que manejar de esta manera, de esto, de esto, de esto. Entonces, por lo menos en ese sentido procedemos nosotros en llegar, en orientar y culturizar al nuevo conductor. Abogados, ¿se realizan operativos conjunto al, bueno, a los policías para ver el tema de que las licencias de conducir sean oficiales, sean legales, y sobre todo que estén vigentes también? En todos los operativos que nosotros tenemos a través de la sugerencia de transportes participa la Producción Nacional de Perú. No puedo señalar que nuestros amigos de la policía no nos apoyan en ese sentido. Sí, en los que ellos tienen, aparte totalmente, en todos los que nosotros realizamos como subcarencia de transportes, siempre por lo menos hay uno o dos efectivos policiales que nos apoyen. Y nosotros, a través del sistema, verificamos que las licencias de conducir sean totalmente legales. Caso contra eso procede con la denuncia correspondiente por falsificación documentaria, ¿no?, en este caso. Pero siempre nos apoyan nuestros amigos de la policía. Abogado, ahora que ya se vienen fiestas de Moquegua, ¿cuál va a ser el plan de estrategia desde su subgerencia? Porque sabemos que se van a incrementar el tema de inseguridad, el tema de tráfico, que vienen personas de otras partes. ¿Cuál va a ser el trabajo desde su subgerencia para evitar este tipo de incidentes? El día de lunes ya hemos tenido la primera reunión, justamente con el Comité de Seguridad, y estamos evaluando vías alternas para poder evitar el desconfestionamiento, ¿no? También se están haciendo las recomendaciones de que este tipo de ferias comerciales que suelen venir también sean ya descentralizadas de cierta manera. Se están viendo las recomendaciones que sean por Chenché, en San Francisco, porque no podemos centralizar todo en un solo punto, y es porque eso me va a generar un poquito más de caos en el tráfico. La misma policía también tiene conocimiento de ello y está haciendo esas recomendaciones. Abogado, por otro lado, ¿cómo va o cómo ha sido la postura de usted el día de ayer luego del paro nacional que se ha realizado por los transportistas? Bueno, respecto a ello, mi opinión siempre es respetando la ley, y como lo dije anteriormente, ¿no? El respeto. El respeto siempre debe mediar entre quien va a protestar y el que no va a acatar la protesta. Entonces no podemos llegarnos a falta de respeto por una discrepancia de ideas. Muchos transportistas presentaron su documento, otros lo hicieron de forma verbal, señalando que no iban a brindar el servicio. Y se ha visto una acogida por parte del servicio de transporte urbano, no obstante el servicio especial de taxi hasta cierta hora no hubo y después se empezó. Muy bien, vamos con más información. Y también entrega de bienes de Procompite en el distrito de Torata. Estos van a beneficiar a productores del sector. Esta ceremonia se dio en horas de la tarde. Buenas tardes, vamos a rezar un ratito. Póngase de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, vamos a pedirle con esa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Estos retrasos no se dan para su mal, se dan para su bien, porque vemos las cosas que ustedes han pedido, la calidad en la que han pedido. Y eso es lo que buscamos nosotros, que ustedes puedan tener lo que han pedido. Han coordinado los especialistas de Procompite con ustedes, han conciliado y ahí se tienen las actas. Eso es lo que manda en una ejecución de un Procompite. Por eso les doy una cálida bienvenida a este su evento de ustedes. Gracias. Palabras del ingeniero José Nena, gerente de Desarrollo Económico y Social. Bienvenidos todos. Importante porque la población, a través de medios de comunicación el día de hoy, va enterándose de que así se cumple en la gestión 2023-2026. Ganadores de Procompite 2023 hoy reciben estos bienes y equipos. Vamos a conocer, en un resumen técnico del proyecto Procompite 2023, del desarrollo de lo que vamos a ir recibiendo los beneficiarios más adelante. Voy a invitar al licenciado Vladimir Abel Figueroa García, responsable del proyecto Procompite, para que nos haga conocer en detalle qué es lo que reciben hoy, cuál es la inversión y las características de estos equipos. El encargado de Procompite aquí en el distrito de Torata dará algunas palabras para que la población conozca también la adquisición de estos importantes equipos. El día de hoy, efectivamente, como ya lo mencionó nuestro gerente, estamos dando cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por la entidad, el cual es promover y apoyar los emprendimientos y la competitividad de nuestro distrito. Voy a hacerles un resumen sobre estas dos AEOs que han sido beneficiarias y ganadoras en esta oportunidad. En primer lugar, vamos a ver con relación al AEO Club del Sabor Torata. El plan de negocio. Mejoramiento de la prestación de servicio en la preparación de alimentos de consumo humano en la asociación Club del Sabor Torata, Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. La misión. Ofrecer potajes de alta calidad a los turistas nacionales e internacionales. La misión que se plantearon. Ser los principales ofertantes de chicharrón de chancho de la macro región sur del Perú, reconocidos por su calidad e innovación en su servicio. Objetivo. Incrementar la producción anual del chicharrón de chancho en la AEO de 5.280 platos año a 7.920 platos año en un año de iniciado el plan de negocio. Descripción del plan de negocio. La demanda de restaurantes en el distrito presenta buenas perspectivas en virtud de sus potajes que son cada vez más apreciados por los consumidores que ven en ella una fuente de esparcimiento y bienestar. En cuanto a la asociación Club del Sabor Torata, esta se constituyó el 4 de mayo del año 2023 con 10 socios, 3 hombres y 17 mujeres, de las cuales están participando los 10 socios en el programa, formándose con la finalidad de que los restaurantes del distrito de Torata trabajen en conjunto y desarrollen esta industria. También tenemos que se encuentra inscrita en la partida 110-50-357 de fecha 4 de mayo del 2023 con número de RUB 20-61-09-44-061. En la actualidad, la asociación Club del Sabor Torata cuenta con 10 socios. Veamos algunos datos además. La categoría es la categoría A. La cadena productiva es la gastronomía. Los socios son 10 socios. El monto de la inversión, 198.685 soles. El cofinanciamiento, 157.885 soles. Aporte del A.E.O. de los socios, 40.800 soles. La relación de bienes que se van a entregar. 60 mesas de comedor, medidas 80 por 120 de material de madera tornillo. 10 estantes de 4 niveles para vajillas de acero inoxidable. 310 sillas de material de madera tornillo. 10 filtros de agua. 10 mesas de trabajo con dos divisiones de acero inoxidable. Esto con relación a la E.O. Club de Sabor Torata. Ahora, con relación a la E.O. Asociación de Panificadores Artesanales Vigavis de Torata, tenemos los siguientes datos. Plan de negocio. Mejoramiento de la producción del pan de la Asociación de Panificadores Artesanales Vigavis de Torata en el Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. Para nosotros ha sido todo un reto el poder, de alguna u otra forma, apoyar a todas las organizaciones que se han podido asociar, agrupar y concursar en esta estrategia que lanza el país, para todos aquellos pequeños productores, microempresarios que quieren crecer en su cadena productiva, que quieren generar valor agregado, que quieren generar empleo y desarrollo para el distrito. Tal es así que se han tenido más de 10 cadenas productivas beneficiarias y en esta oportunidad las cadenas son de panificación y de gastronomía, una vinculadas a la manufactura y el otro vinculada a lo que son servicios. Y estoy seguro de que con la entrega de toda esta maquinaria, estos mobiliarios, ambas A.E.O. van a poder competir mejor en el mercado, van a proyectar una mejor imagen de Torata en la región, el país y el mundo. Bueno, siempre es bueno asociarse, siempre es bueno competir y para ello nosotros vamos a seguir apostando por esta estrategia de seguir apoyando a los productores, a los agricultores, a los microempresarios que de manera organizada concursan a través de sus planes de negocios y se hacen acreedores a este tipo de tecnología. Con mucha humildad, con mucho cariño, hacemos entrega de todos estos bienes y a la vez solicitar a todos los agentes, como dijo nuestro señor Parro, nuestro padrecito, le podemos entregar la mejor infraestructura, la mejor maquinaria, el mejor mobiliario, pero eso sin el ser humano no genera producción, no genera valor agregado. Entonces el llamado es a que le den el uso correcto, a que traten bien al turista que viene a Torata, de tal manera de que ellos dejen aquí en Torata, dinero, generen desarrollo, empleo para todos los torateños. Agradecer a cada uno de los funcionarios, a cada uno de los socios de las AEOS por la capacidad de organizarse, por la paciencia y también manifestarles de que para el próximo, para este año se ha aprobado 4 millones y medio de nuevos soles. Pero vamos a cambiar un poco la estrategia porque siempre hemos lanzado y hemos esperado que ellos vengan. Ahora la Gerencia de Desarrollo Económico tiene que ir hacia el productor, a organizar a aquellos agricultores que están siendo intervenidos y beneficiados con los proyectos de arreglo tecnificado en donde hay que cambiar la célula de cultivo del alfalfa, a la palta del alfalfa, al orégano del alfalfa, al damasco, a la tuna, o a la pitajaya, o a aquellos productos que sean más rentables. De tal manera que se asocien, puedan comprar también la tecnología, la municipalidad y transferirles a ellos. O simplemente instalar más riego tecnificado en cada parcela como lo están haciendo los hermanos de San Juan. Entonces, para nosotros, este nuevo Procompite que se ha aprobado es un reto mucho mayor porque va a demandar mucho más trabajo de la Gerencia de Desarrollo Económico Social para que vaga y organice a los productores. Y nosotros nos acerquemos a los productores y no esperemos que ellos vengan hacia nosotros. Esperemos que se gaste la totalidad de los 4 millones y medio de nuevos soles para que esto vaya de manera directa a cada uno de los productores y microempresarios. Con todo eso, agradecerles a todos ustedes, felicitarlos, y que siga adelante el sector productivo, la actividad de Torata. ¡Que viva Torata! ¡Gracias! Gracias, señor alcalde. Voy a invitar, ahora sí, para que puedan acompañar a la autoridad municipal. Acompaño a gerente municipal, gerente de desarrollo económico, a la señorita regidora, a los beneficiarios de la primera asociación económica organizada, al Club de Sabor Torata, para que podamos apersonarnos hacia el sector norte de este atrio de la iglesia de San Agustín. A los socios, por favor, a todos los socios de esta categoría de gastronomía. Voy a invitar al señor Ronaldo Nina Vizcarra, por favor, para que se acerque. Invito también, y esto se ha escogido en coordinación por los representantes a bien, se va a proceder entonces a la entrega también de estos bienes del PROC. Bien, nos vamos amigos, gracias por su amable sintonía, nosotros continuamos con más, ya viene Agenda Regional. ¡Gracias!